Una vez que consigues clientes, ¿es necesario hacer un contrato para no ser estafado? Yo soy Franz, hagamos video. La realidad es que yo me mantengo en un formato muy práctico, lo más sencillo del mundo. Podría ser de hecho uno de los mejores consejos que te puedo dar si recién te estás independizando de alguna manera o estás entrando en el mundo del freelance. Y es, no se trabaja sin anticipo. No es cuestionable. No es cuestionable. No se trabaja sin anticipo. Punto. Ahora bien, aparte de los contratos. Los contratos realmente no son contratos. Normalmente el contrato lo hace el cliente cuando son trabajos muy delicados. Trabajos donde quieren mantener el anonimato por un momento. Que no se hable de eso, que no puedas compartir renders, al menos durante el proceso de obra, hasta que no esté ya terminada la obra y vendido todo. No te permiten que publiques nada por tu parte. Solo ellos lo pueden hacer por el tema de marketing, lo que sea, pero tú no. Y ahí se hacen contratos de exclusividad por de alguna manera. Por lo que sea, tú firmas y dices, ok, estoy de acuerdo. No pasa nada. Pero todo por tu parte, pues contrato no. Lo único que tú haces es tu cotización, tu formato, tu presupuesto. Lo mandas. Ahí pones todas las especificaciones. Ahí tienes que detallar los anticipos. Y un anticipo puede ser desde un 15%, 30%, 40%, 50%. Como tú lo quieras manejar. Pero no se inicia sin un pago. Porque el momento que sea un pago, por muy mínimo que sea, ya hay una responsabilidad de parte de ambos lados. Y ya hay una preocupación en decir, ok, continuamos. Y como según lo grande que es el proyecto, se pactan varios anticipos. Puede ser solamente uno, dos, tres. Los que tú consideres según lo que dure el proyecto. Si es un proyecto de una semana, solo es un anticipo de inicio y al pago final. Si es un proyecto como de un mes, tú puedes pactar que sean pagos semanales. Ahí tú lo vas viendo según lo que mide el proyecto y lo que hayas tú cotizado. Pero no trabajas sin un anticipo. Porque así trabajas lo de esa semana. Y si después el cliente decide no pagar el siguiente anticipo, pues ahí terminó toda la relación. Y tú no trabajaste todo. Trabajaste nada más lo correspondiente a lo que te pagaron en tu primer anticipo. Ojo con eso. ¿Qué te van a dar más trabajo después? ¿Qué es que el cliente va a pagar en una semana? No sé qué. No se trabaja sin anticipo. ¿Vale? Ahora viene también la parte donde sí lo puedo separar en tema de facturación. ¿Vale? Ahí sí te lo tengo que separar. Ahí ves donde puedes trabajar. Sin facturar, hay veces que sí. Si hay huecos, hay legales donde puedes aprovechar de momento cuando vas empezando, no tienes tantas obligaciones. Cuando ya empiezas a ganar cantidades ya grandes, ahí empiezan las obligaciones. Pero si vas empezando, muchas veces te pagan hasta en efectivo. Ahí no importa tanto. Pero siempre, como dije, no se trabaja sin un anticipo. Por muy pequeño que sea, piden anticipo. Así se obliga el cliente o el prospecto a continuar. Y a decir, quiero que me entregue, pues le voy a terminar pagando. Ya después pueden negociar lo que sea, ¿no? Pero por eso está tu presupuesto y cotización. Ahí está todo. Hay detalles. Entregas. Lo que vas a entregar. Si requieren factura o no. Bueno, factura, pues sí. Más bien, tú vas a declarar. Ahí no se pone si requieren factura o no. Eso lo platicas. Más bien, tú ahí declaras los precios. Siempre pon precio más IVA. No pongas el precio y ya. Siempre ponle precio más IVA. ¿Vale? Eso te va a ayudar mucho en varias temillas ahí interesantes donde te puedes ahorrar. Ahorrar o puedes ganar más dinero. Pero podemos dejarlo para otro tema si quieren que se platique o no. Y pues en general es eso. En cotización se aclara todo. Todo. Finalmente, el tema de contratos. Sí lo puedes hacer tú. Pero normalmente el contrato viene de parte del cliente. Y tú aceptas o no aceptas. Porque hay veces que tú puedes trabajar sobre presupuesto. No sobre lo que tú des un precio. Sino de ¿qué presupuesto traes cliente? Mándamelo. ¿Puedo trabajar o no puedo trabajar sobre ese presupuesto? Sí. Hay veces que tú das un presupuesto. Manda su cotización. La revisa el cliente. Y el cliente te hace una contrapropuesta. Y te dice, ok. Ya puede ser en tiempo. O puede ser en la parte del dinero. Bueno, y ya tú pactas y llegan a un punto en común. Y si quieren lo pueden firmar. Y si no, pues simplemente está la evidencia en la cotización que lo aceptaron. Punto. Y se acepta, ¿saben cuándo? Cuando entra el primer anticipo. Porque el anticipo va a corresponder a lo que tú marcas en la cotización. ¿Vale? Y quería regresar al tema de la factura. Se me fue ese tema. Me salió un poquito. De que ahí sí, a veces, como dije. Tal vez están entendiendo de que no trabajan sin el anticipo. Y es de, hay veces que tú haces factura en muchas empresas. Te pagan como a los 3 o a los 5 días de haber generado la factura. Ahí, ojo, es distinto. Ya se genera la factura. Te lo prueban. Te dicen, está todo bien. Te pagamos en 4 días. Ahí, ojo. No empiecen a trabajar. Y eso sí lo dejan marcado en su, en el formato que hagan de cotización y presupuestos. Yo les dejo siempre notas finales hasta abajo. Fuera de ya resumir lo que se va a entregar. Lo que se va a trabajar. En qué formato se va a entregar. Los precios que son masiva, etcétera, etcétera. Pongan fecha, nombre, todas esas partes. Manténganlo así. Y siempre en las notas. Siempre que esté aclarado. Se inicia a partir de el anticipo recibido. A partir de ese momento se inicia a trabajar. Y a partir de ahí corre el tiempo. De que tú pactas el tiempo que te va a tomar para entregarlo. ¿Vale? Así que, ok. Si ya está la factura. Ya aceptaron. Bien. Hasta que no te pagan. Ahí puedes estar esperando. Y siempre también, obviamente, pidan ustedes también las referencias. Pues, bueno. Cuando generan una factura van a tener la constancia de situación fiscal de tanto de los que... De tus clientes. Y, pues, muchas veces tus clientes te piden la tuya. Aunque no siempre es necesario. Muchas veces solo tú pides la del cliente con sus datos. Y ahí tienes también referencia y te ayuda. De algún modo, cierto soporte, ¿no? Para que todo esté en regla con su empresa, ¿no? Y, pues, mucha gente, pues, no pide factura. Así que ahí, como que de ambos lados, sabes que todos están ganándose un dinero extra. Manteniéndose en la informalidad. Pero, pues, bueno. Me despido. Hasta aquí llegamos. El que tenga las posibilidades de apoyarme en Patreon. Se los agradezco de todo corazón. Ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido completamente gratuito y de calidad aquí al canal. Yo soy Franz. Pásenlo excelente. Los vean en los comentarios para resolver más dudas. Bye, bye.